Bien, gracias por continuar con este Su Espacio Tiempo TV, por este canal 27. Vamos a continuar conversando con este buen amigo y dirigente político dominicano, muy conocido, y por qué no, querido por su propia particularidad y por lo que es su historia y desde dónde viene, Tony Peña, que está con nosotros. Hacía una descripción de la situación de la alianza entre los partidos y candidatos para el próximo proceso. Y fuera del aire, tanto Tony como los tres conversábamos, que entonces se torna muy difícil, así rápida y brevemente. Así es, pero fíjate, si tú ves en el día de ayer nueve partidos, que puede llegar hasta 14, o sea, estamos hablando de la mitad de los partidos políticos del sistema, tú lo ves casi una alianza entre ellos, esa es la mejor prueba de eso. ¿Por qué están haciendo una alianza entre ellos? Porque saben que en este momento, sea los partidos de oposición, sea los partidos de gobierno, no tienen forma de tener alianzas electorales que les permitan sacar por lo menos 1%. Recuerda que antes tú, con un vocal que sacaras, mantenía la personalidad jurídica, ahora no. Así es. Ahora tú estás hablando posiblemente de sacar 60 mil votos, porque el padrón podrá tener cerca de 8 millones de personas de aquí a las elecciones. Bueno, si vota lo que se estima, un 72, un 75%, está hablando de votar entre 5 millones, 800 mil personas y 6 millones de personas. Tú tienes que sacar entonces entre 58 mil y 60 mil votos para mantener la personalidad jurídica. ¿Qué pasa? Con las pocas candidaturas que podrían negociar, no le garantiza ese tipo de trabajo. Entonces los partidos políticos saben que existe primero un poder ciudadano, lo quiero advertir ahora. Eso es lo que ha pasado en Sudamérica y Centroamérica, de que ganaba personajes, por ejemplo, en los partidos políticos, tú lo acabas de ver en el Día de El Salvador. Ese muchacho, el Fragundo Martí, pasó a otro partido, con 37 años, es un youtuber, un empresario de los medios, y ganó una elección es, óyeme, a los dos partidos más grandes del sistema de ese país, que es Arena y el Frente de Fragundo Martí. Entonces eso te demuestra que está pasando. Lo acaba de ver en México, aunque el Obrador fue del PRI, hizo el PRD, se fue con un grupo de izquierda, con otros partidos, y le ganó al PAN, le ganó al PRI y le ganó al PRD. Entonces eso está pasando prácticamente en todo el mundo, pasó con Trump. Trump en principio era demócrata, no era republicano. Siendo independiente se puso con los republicanos, y todo el mundo pensaba que Jeff Bush, la familia Bush, el clan Bush, el padre fue presidente, el hermano también, iba de robo, señores. Es que hay un cansancio, ¿verdad? Óyeme, vino un ciclón batatero. Es un cansancio que hay así a nivel... Lo que pasa es que los partidos políticos tradicionales y sus candidatos no han dado la diana sobre los temas nacionales que la gente piensa. Primero, los problemas sistémicos que nacieron con la República existen. Problemas de luz, problemas de agua, de insolubridad, de educación. Criminalidad, esos problemas existen. Entonces hay otros fenómenos nuevos que también se han sumado a eso, que es el sicariato, cosas que no existían antes. Entonces la gente lo que está viendo es que los políticos prometen mucho, lo ven que salen de un barrio muy pobre, al cabo de un tiempo son ricos y poderosos, entonces la gente dice, pero ven acá, esta gente nos está burlando, se nos está robando el dinero del erario público. En el país, al día de hoy, la deuda llega al 53% del PIB. Estamos hablando que el país, al término de gobierno del proyecto Mejía, debía 7.300 millones de dólares. Estamos hablando del 2004, hace 14 años. Hoy en día, esa suma se ha multiplicado por 6. El país debe 43.000, 44.000 millones. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿para qué tanto dinero? Tú dirás, bueno, es que el peor de eso, en un país tiene que coger el dinero prestado. Bueno, Balagueras hacía muchas cosas. Es lamentable que uno tenga que coger de referencia eso, ¿no? Y no coger el dinero prestado. Lo que pasa es que tenemos un gobierno muy caro. Entonces la gente dice, bueno, que es que tenemos políticos, pero es que un país no crece fomentando progresa. Un país fomentando riqueza es que crece. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí decenas y decenas de instituciones inoperantes o repetitivas. Vamos a ver. Corde. ¿Para qué existe el Corde? Una pregunta. Para nada. ¿No está procesado ahora mismo? ¿Hay un proceso contra esa gente? Sí. No se ponga guapo, mi amigo general, mi amigo Sofria, mi hermano, ¿eh? Pero ¿y le prestabiliza los precios? ¿Lo estabiliza? Y se ve en la calle. Ciertamente. Pero cuesta 1.100 millones de pesos. Así es. ¿Sólo que son 1.100 millones de pesos? 52 subdirecciones. Jorge, Jorge, ahora mismo, mira, cualquier provincia del país, está una grande, me da 1.100 millones de pesos, todo lo que vamos a transformar. Oye. Comisión Nacional de Energía. No las conoce una. Que los residuos que existen nucleares, pero es que aquí no hay energía nuclear, eso pues es un departamento, eso vamos a decir que es una comisión nacional. Comisión Nacional de Envejecimiento, que está en Palacio, pero no está obra pública, ¿eh? No está la supervisora obra del Estado. Entonces, ¿cómo es que existen decenas de instituciones? Aquí, a final del año fiscal, ahora entre octubre y noviembre, y diciembre, aquí hay instituciones que pagan hasta 8 y 10 sueldos, a finales de año. Mientras la mayoría del pueblo dominicano recibe el número 13, hay un privilegio irritante de gente que recibe el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. Y ninguna institución, como superhensión de pensiones, de valores, banco central, banco de reserva. Así es. Entonces, tú no me puedes decir que tú vas a coger dinero prestado cuando hay esa francaquera en el Estado Dominicano. Aquí hay instituciones que en diciembre se gastaron 200 millones de pesos, 300, 500 millones de pesos celebrando, mándole canata a todo el mundo. Entonces, le mandan al pueblo una cajita, y ahora tenemos una cajita de 100 mil pesos. Pero ven acá, eso no es país. Entonces, hasta que no se elimine ese boato, tú no me puedes hablar de coger dinero prestado. Entonces, el país lo que existe es un administrador, una gente que sepa administrar las cosas bien, y que le dé a la gente buenos sueldos, pero fuera del sueldo, tú quieres tener un seguro full, bueno, el Estado es lo que te tiene que proporcionar el básico. Si tú quieres tener un seguro full, tú pagas la diferencia. Yo tengo que pagarte un seguro cual lideró el pueblo dominicano. Entonces, eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Por eso yo hablo de temas fundamentales que existen en el país. No es posible seguir endeudando el país, porque va a llegar un momento que la capacidad de repago que tenemos la vamos a perder, y vamos a tener entonces que los pocos servicios, o los cinco servicios, que el Estado Dominicano va a tener que rejoltarlo. Y eso sería una catástrofe, sobre todo para los pobres del país. Tony, tú sabes cómo es el tiempo en televisión. Esta es nuestra primera entrevista en este espacio. Esperamos tenerte pronto, antes de la primaria, que va a celebrar tu partido, y que nos traiga los números, cómo están, pero queremos darte 30 segundos para que te despida del pueblo dominicano y de los PRDistas que sigan a Tony Peñaguaba. Bueno, que estén atentos, también en las redes sociales. Yo estoy tirando anuncios cada dos semanas sobre temas nacionales. Estoy hablando permanentemente de los medios de comunicación, estoy recorriendo el país, porque yo creo que el PRD puede surgir. Nosotros podemos convertirlo en una opción electoral interesante para el pueblo dominicano. Yo creo que es hora de que el pueblo dominicano no vote por moda, sino que vote por los hombres y mujeres que han demostrado capacidad de servicio a la República Dominicana. Muchísimas gracias, Tony, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Ustedes, amables, manténganse ahí, que nos vamos con el personaje del día, y quedan más. Gracias. 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 Gracias.